Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenido al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy te vamos a contar Nazarín, de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y murió en Madrid el 4 de enero de 1920. Es uno de los mayores narradores de nuestra literatura. Como autor revolucionó la narrativa española. Nosotros ya les hemos contado Marianela, Trafalgar, Doña Perfecta, Misericordia, Tristana y hoy les traemos Nazarín, que fue publicada en mayo de 1895 dentro del ciclo espiritualista. En 1959 fue llevada al cine por Luis Buñuel en México, protagonizada por Paco Raval y ganó el premio internacional en el Festival de Canes. Es una novela extraña, mística, por un lado muy divertida y por otro dura y profunda. Vamos allá. A un periodista de los de nuevo cuño, de estos que designamos con el exótico nombre de reporter, de estos que corren tras la información como el galgo a los alcances de la liebre y persiguen el incendio, la bronca, el suicidio, el crimen cómico o trágico, el hundimiento de un edificio y cuántos sucesos afectan al orden público y a la justicia en tiempos comunes o a la higiene en días de epidemia, debo el descubrimiento de la casa de huéspedes de la tía Chanfaina, en la fe de bautismo Estefanía, situada en una calle cuya mezquindad y pobreza contrastan del modo más irónico con su altísono y coruscante nombre, calle de las Amazonas. Bueno, lo de casa de huéspedes es un eufemismo. El portal del edificio es como de mesón, ancho, con todo el reboco desconchado en mil fantásticos dibujos. Un puesto de bebidas reduce la entrada a proporciones regulares, el patio mal empedrado y peor barrido, como el portal, y con hoyos profundos, atrechos, hierba raquítica, charcos, barrizales o cascotes de pucheros y botijos. El edificio en sí parece una broma arquitectónica. Un martes de carnaval, bien lo recuerdo, tuvo el buen reporter, la humorada, de dar conmigo en aquellos sitios. En el aguaducho del portal vi una tuerta andrajosa que despachaba y lo primero que nos echamos a la cara al penetrar en el patio fue una ruidosa patulea de gitanos que allí tenían aquel día su alojamiento, ellos espatarrados componiendo albardas, ellas despulgándose y aliñándose las greñas, los churumbeles medio desnudos, de negros ojos y rizosos cabellos, jugando con vidrios y cascotes. Por allí andan también dos burros, dos mieleros y dos ciegos y mucha gente con máscaras celebrando el carnaval. Y por en medio sacan luego un cadáver de un niño, como de dos años, en ataúd forrado de percal color de rosa y adornado con flores de trapo. Sale sin aparato de lágrimas ni despedida maternal, como si nadie existiera en el mundo que con pena le viera salir. De pronto entran cuatro mujeres hablándole a gritos a la chanfaina. Van tan pintadas que parecen también del carnaval, pero ellas van así todo el año. Huelen a perfume barato. Se abre una ventana estrecha y aparece una figura que empieza a llamar a la señal chanfaina. Era de mediana edad, o más bien joven, prematuramente envejecido, rostro enjuto tirando a escuálido, nariz aguileña, ojos negros, trigueño color, la barba rapada. El tipo semítico más perfecto que fuera de la morería he visto. Un castizo árabe sin barbas. Vestía traje negro que al pronto me pareció balandrán, mas luego vi que era sotana. ¿Pero es cura este hombre? Pregunté a mi amigo y la respuesta afirmativa me incitó a una observación más atenta. El clérigo semítico vive en la parte de la casa que da a la calle, mucho mejor que todo lo demás, aunque no buena, con escalera independiente por el portal y sin más comunicación con los dominios de la señora Estefanía que aquella ventanucha. Le dice a la señal chanfaina que le han robado y que ha sido una tal Siona. Le falta el reloj, la ropa interior y la exterior, todo menos las prendas de eclesiástico, el dinero, por supuesto, y todo lo que había en la despensa, así como el carbón y las astillas. Vamos, una mudanza en toda regla. El hombre dice que está en ayunas y le pide algo de comer. La señora chanfaina le dice que la culpa la tiene él, que es un inocente, y le dice mil barbaridades más. Señora chanfa, dijo el clérigo con serenidad pasmosa, acercándose a la ventana. Bien poco necesita este triste cuerpo para alimentarse. Con un pedazo de pan, si no hay otra cosa, me basta. Se lo pido a usted porque la tengo por vecina, pero si no quiere dármelo, a otra parte iré donde me lo den, que no hay tan pocas almas caritativas como usted cree. La chanfaina le dice que se vaya a la cocina del nuncio a comer y le pregunta si está seguro de que fue la Siona, porque en su casa entra todo el mundo y a él a todos les pone buena cara. Y el cura contesta que él no la va a perseguir, pero que ha sido la Siona. El reporter dice que este hombre es un árabe manchego, natural de Miguel Turra, que se llama don Nazario Zaharín, y que muchos le tienen por un santo y otros por un simple. De repente las cuatro mujeres que han oído que se acusa a la Siona salen en su defensa como lobas. No hay insolencia que no vomiten sobre el sacerdote árabe y manchego, ni vocablo malsonante que no le disparen a quemarropa. Cuesta trabajo echarlas y por la escalera siguen soltando veneno y perfume, y en el patio despotrican con los gitanos y hasta con los burros. Benito Pérez Galdós pertenece a la estirpe de Tolstoy. Su rechazo de la fe institucionalizada convive con un profundo sentido cristiano. Ambos novelistas suscriben las enseñanzas de Cristo, pero en el caso del español fulgura además una precisa comprensión de la experiencia mística, que se refleja en su ciclo de novelas espirituales que comenzó con Ángel Guerra y Tristana, y continuó con Nazarín, Alma y Misericordia. Joaquín Casalduero señaló que Galdós trasciende el naturalismo mediante sus continuas referencias a Dios. El cristianismo de Pérez Galdós no es simple identificación con sus valores éticos, sino un adentramiento en lo sobrenatural que excede cualquier límite racional. Nazarín dice que no acostumbra a denunciar, que él no guarda nada, que no sabe lo que son las llaves, y que él profesa sus ideas con una convicción tan profunda como la fe en Cristo. La propiedad para él no es más que un nombre vano inventado por el egoísmo. Nada es de nadie, todo es del primero que lo necesita. En ese momento la señal Chanfaina aparece con un plato con media docena de sardinas y un gran pedazo de pan de picos y un tenedor de peltre. El clérigo se pone a comer con gana y mientras come le siguen haciendo preguntas y él les cuenta que es un sacerdote católico, por supuesto, y que jamás se ha desviado de las enseñanzas de la iglesia, pero que no predica. Habla en voz baja y familiarmente con los que quieren escucharle y solo dice misa si se la encargan. Que le falta la ambición del bienestar y que el día que tiene que comer, come, y que el día que no tiene, pues no come. Siempre me verían ustedes tal como ahora me ven, porque es condición mí esencialísima la pobreza. Y si me lo permiten, les diré que el no poseer es mi suprema aspiración. Así como otros son felices en sueños, soñando que adquieren riquezas, mi felicidad consiste en soñar la pobreza, en recrearme pensando en ella y en imaginar, cuando me encuentro en mal estado, un estado peor. Ambición es esta que nunca se sacia, pues cuanto más se tiene, más se quiere tener, o hablando propiamente, cuanto menos, menos. Dice Nazarín que a medida que avanza lo que ellos entienden por cultura, y cunde el llamado progreso, y se aumenta la maquinaria y se acumulan riquezas, es mayor el número de pobres. Y la pobreza es más negra, más triste, más displicente. Y que entre todo lo que se ha perdido, ninguna pérdida es tan lamentable como la de la paciencia. Los dos hombres se van, dejando sobre la mesa algunas monedas de plata, y dudando si Nazarín es un sinvergüenza y un cínico que cultiva el parasitismo con arte, o un santo. Una noche del mes de marzo, serena y fresquita, alumbrada por espléndida luna, hallábase el buen Nazarín en su modesta casa, profundamente embebido en meditaciones deliciosas, y tan pronto se paseaba con las manos a la espalda, tan pronto descansaba su cuerpo en la incómoda banqueta, para contemplar, al través de los empañados vidrios, el cielo y la luna y las nubes blanquísimas, en cuyos vellones el astro de la noche jugaba al escondite. De pronto, oye golpecitos en la ventana, como ordenando o pidiendo que abra. Se oye una voz sofocada de mujer pidiéndole al clérigo que la deje entrar para esconderse. Y acompañando la acción a la palabra, con rápido salto de gata cazadora, se mete dentro de un brinco y cierra ella misma los cristales. La mujer le pide que no se incomode, y que ha pensado que sólo en casa del beato Nazarín le pueden dar amparo. Es Andara, una de las cuatro mujeres que le pusieron como hoja de perejil hace unos días. Le confiesa que ha matado a alguien. No sabe una lo que hace cuando le tocan a la dignidad. Un mal minuto cualesquiera lo tiene. Maté. O si no maté, yo di bien fuerte. Y estoy herida. Sí, padre. Tenga compasión. La otra me tiró un bocado al brazo y me levantó la carne. Santísima. Con el cuchillo de la cocina alcanzó a darme en este hombro. Y me sale sangre. Y se cae al suelo como un saco. Nazarín la palpa trata de incorporarla. Tiene el brazo derecho hecho una carnicería de arañazos y mordiscos. Y en la paletilla una herida de arma blanca de donde brota sangre. Nazarín la desembaraza del mantón y luego le abre el cuerpo de la bata de tartán para que esté más cómoda. Le lava la herida con trapos para lo que tiene que hacer trizas una camisa que le acaban de regalar. Y mientras, la chica le cuenta lo que ha pasado. Le cuenta la pelea con la tiñosa. En realidad, no sabe si la ha matado o si la ha dejado malherida. A la madrugada se puso tan mal a la pobre que don Nazario, pues no siempre hemos de llamarle a Nazarín familiarmente, no sabía qué hacerle ni qué medidas tomar para salir con ventura de aquel grave conflicto en que su cacareada y popular bondad en mala hora le puso. La tal Andara, a quien llamaban así por contracción de Ana de Ara, cayó en extenuación alarmante con frecuentes colapsos y delirio. Nazarín no tiene en su casa ni siquiera para darle de comer. Trata de acomodar el cuerpo de la miserable en cama menos dura que el santo suelo y se la lleva al colchón. Por la mañana, Andara le dice que tiene una peseta entre su ropa y le pide que vaya a comprar media librita de carne para un puchero y medio cuartillo de vino y que le compre una cajetilla. Nazarín se enfada y le dice que no se crea que su casa es escondite de criminales y que él no la denunciara, pero que tampoco puede burlar a sus perseguidores. Yo no necesito de tu peseta. Si la necesitara, te la pediría. Vea, a pensar en tu alma, en tu arrepentimiento. Repara que estás herida, que yo no puedo curarte bien, que el Señor puede mandarte a la hora menos pensada una gangrena, un tifus o cualquier otra pestilencia. Ah, nunca sería tanto como lo que mereces, ni tan grave como la podredumbre que devora tu alma. En eso es en lo que tienes que pensar, Ándara, infeliz, que si en todo caso estamos a merced de la muerte, a ti ahora te anda rondando. Y como venga de súbito, que puede venir, y te coja desprevenida, ya sabes a dónde vas a parar. Ambos se callan y siguen en silencio cuando amanece. Entonces Ándara se duerme profundamente y cuando se despierta está sola. Intenta no hacer ningún ruido, ni moverse, ni toser, ni respirar más que lo preciso para no ahogarse. Vuelve a quedarse dormida y esta vez la despierta Nazarín para ofrecerle vino. Tiene que hablar en bajo para que Ándara le dé las indicaciones a Nazarín para cocinar y después de comer se va reponiendo y entrando en caja. Luego vuelve a quedarse sola. Durante todo el día oye las voces del edificio. No se mueve. Ya casi al atardecer vuelve Nazarín. La señacha en faina le pregunta por un olor a vinazo que sale de su casa y Nazarín lo niega. Así transcurren cuatro días. Andará restableciéndose rápidamente de sus heridas y cobrando fuerzas y el buen don Nazario saliendo todas las mañanas a decir su misita y regresando tarde a casa sin que ningún suceso altere esta monotonía ni se descubra el escondite de la mala mujer. Al quinto día fueron inútiles ya todas las cautelas y la infame se vio en peligro inminente de caer en poder de la justicia. Al anochecer se llegó la Estefanía a la ventana y llamando al cuadrito que acababa de entrar le dijo. Eso babieca que ya no valen pamplinas que ya se sabe todo y quién es la mala rata que esconde usted en su madriguera. Ábrame la puerta por allá que quiero entrar y hablarle sin que se enteren los vecinos. La señacha en faina le dice que la tiñosa no ha muerto y que está en el hospital pero que todo el mundo sabe dónde se esconde y que esta noche vendrá la justicia por ella. Así que le dice que se vaya a donde quiera y que se esconda y a Nazarín le dice que hay que limpiarlo todo a fondo para que no queden rastros de olor ni de nada. Nazarín le dice que él tiene que salir y la señacha en faina le dice que ella se encarga de todo. Todos se van pero apenas siete minutos después Andara vuelve a colarse en la casa. Saca un montón de paja de maíz de un colchón deshecho, derrama encima petróleo y le pega fuego y luego sale corriendo. En realidad lo hace para que no acusen al divino Nazarín de nada pero el fuego lo devora todo. Los bomberos lo único que consiguen es que el fuego no salte a los edificios vecinos pero de la casa de la señacha en faina no queda nada. Un sacerdote amigo le ofrece a Nazarín que vaya a su casa hasta que una mañana inevitablemente le llaman del juzgado para declarar. Vamos, se dijo cogiendo manteo y teja dispuesto a cumplir sin tardanza el mandato judicial. Ya apareció aquello. ¿Qué habrá sido de la tal Andara? ¿La habrán cogido? Allá voy a decir todita la verdad en lo que me atañe sin meterme en lo que no me consta ni tiene nada que ver con la hospitalidad que di a esa desgraciada mujer. Nazarín no sabe mentir así que responde a todo lo que le preguntan en el juzgado. Dice la verdad. Eso sí, acerca del crimen de Andara se expresa con generosa reserva. Su amigo le dice que quieren implicarle en lo del incendio y le dice que su madre se ha enterado de sus tratos con la justicia y que ya no está cómoda con él en casa. Así que Nazarín se va a casa de otros amigos que le dan hospitalidad. En tres semanas largas que allí vivió el angélico Nazarín ocurrieron sucesos tan desgraciados y se acumularon sobre su cabeza con tanta rapidez las calamidades como si Dios quisiera someterle a prueba decisiva. Por de pronto no había misas para él en ninguna parroquia. En todas se le recibía mal con desdeñosa lástima y aunque jamás pronunció palabra inconveniente hubo de oír las ásperas y crueles en esta y la otra sacristía. Nazarín entra en un periodo de soledad y reflexión. No sale sino al amanecer y se encamina por la puerta de Toledo, ávido de contemplar el cielo, de oír el canto matutino de las aves, de respirar el fresco ambiente y recrear sus ojos en el verdor risueño de árboles y praderas. Y sus paseos matinales le confirman en la idea de que Dios, hablando a su espíritu, le ordena el abandono de todo interés mundano, la adopción de la pobreza y el romper abiertamente con cuantos artificios constituyen lo que llamamos civilización. Y un día, encontrándose con su calzado lleno de roturas y sin recursos para mandar que se lo remendaran, imaginó que la mejor y más barata compostura de gotas era no usarlas. Decidido a ensayar el sistema, se pasó todo el día descalzo, andando por el patio sobre guijarros y humedades, porque llovió abundantemente. Satisfecho quedó, pero considerando que a la descalcez, como a todo, hay que acostumbrarse, hizo propósito de darse la misma lección un día y otro, hasta llegar a la completa invención del calzado permanente, que era uno de sus ideales de vida en el orden positivo. Una mañana, a las afueras de la puerta de Toledo, como a un kilómetro del puente, camino de los carabancheles, se acerca a él un hombre mal encarado, que vive en una casa cercana y le dice que Andara vive con él, que a ella le da vergüenza ir a hablar con él y que si quiere le lavará su ropa. Nazarín le dice que él no tiene ropa que lavar y se va. Pocos días después, se pone por encima una manta a modo de capote, una montera vieja, una faja y un chaleco con los codos agujereados, se despide de sus bienhechores y con el corazón lleno de júbilo, puesta la mente en Dios, echa Andara. A la hora de comer, se sienta a comer un mendrugo de pan a la mitad del camino de Carabanchel Bajo, donde se le pega a un perro. En el primer ventorrillo que encuentra pide agua, y allí se encuentra de nuevo con el hombre que aloja Andara. Nazarín vuelve a decir que no quiere verla y sigue andando, pero no ha recorrido cien metros cuando siente voces de mujer que le llaman. Supone que es Andara, y efectivamente es ella, aunque cuesta reconocerla sin pintar, delgada como espantajo y fea la pobre. Pero lo que más asombro causó a Nazarín fue que la mujercilla al llegarse a él parecía vergonzosa, con cierta cortedad infantil que era lo más extraordinario y nuevo de su transformación. Si el descubrimiento de la vergüenza en aquella cara sorprendió al clérigo andante, no le causó menos asombro el notar que la Andara no mostraba ninguna extrañeza de verle en facha de mendigo. La transformación de él no la sorprendía, como si ya la hubiese previsto o por natural la tuviera. Nazarín le pregunta qué quiere, y ella le contesta que quiere saber cómo está y si ha tenido problemas con la justicia. Nazarín le dice que no puede detenerse y que no olvide las advertencias que le hizo en su casa. Ella dice que está enmendada y que quiere irse con él. Nazarín dice que no puede ser, pero ella insiste. Nazarín le dice que ella no es buena, que su enmienda es engañosa, que lleva el mal dentro y que lo único que puede hacer es limpiarse con el amor de Dios. Que la soledad es una gran maestra para el alma, que se acuerde de sus pecados y abomine de ellos, y que si es buena algún día le encontrará. Y sin esperar a más razones se alejó a buen paso. Quedóse Andara sentada en un ribazo, cogiendo piedrecitas del suelo y arrojándolas a corta distancia, sin apartar sus ojos de la vereda por donde el clérigo se alejaba. Este miró para atrás dos o tres veces, y la última, muy de lejos ya, la veía tan solo como un punto rojo en medio del verde campo. A poco de separarse de Andara oye cañonazos y ve pelotones de tropa de maniobras. Luego se encuentra un pastor que conduce 50 cabras, que le avisa de que los civiles tienen orden de coger a toda la mendicidad y llevarla de vuelta a Madrid. Nazarín le ofrece pan, y el pastor le indica que en 20 minutos llegará al camino de Móstoles. Luego se encuentra a dos mujeres y un chico que vienen cargados de acelgas, lechugas y hojas de berza, y le dan dos lechugas a Nazarín y media docena de patatas nuevas. En la carretera de Trujillo ve un carromato atascado y tres hombres forcejeando para sacarlo, y les ayuda sin que se lo pidan, y en agradecimiento le tiran al suelo una perra chica. Así avanza hasta el anochecer, y se acerca a la primera casa que ve para dormir. De allí le echan, pero una mujer le indica un techo donde podrá pasar la noche. Allí, bajo ese techo, hay varios mendigos. Allí cena y busca una piedra que le sirva de almohada. Se envuelve en su manta y se acuesta tan ricamente, contando con la tranquilidad de su conciencia y el cansancio de su cuerpo para dormir bien con el perro a sus pies. A las altas horas de la noche despertaron le gruñidos del animal, que pronto fue un ladrar estrepitoso, y alzando su cabeza de la durísima almohada, vio Nazarín una figura, hombre o mujer, que esto no pudo determinarlo en el primer momento, y oyó una voz que le decía, no seas usted padre, soy yo, soy Andara, que aunque usted no quiera, viene siguiéndole esta tarde. Le dice que las piernas solas le han traído, que no sabe lo que le pasa, que tiene que ir con él hasta el fin del mundo, y se echa a dormir allí cerca. Al alba, Nazarín no ve a Andara, por lo cual piensa por un momento que todo ha sido un sueño. Se pone a charlar con los mendigos y le dan tanta lástima que les da la perra chica que le han dado los arrieros. Al poco rato, entra Andara en el solar, diciéndole que están muy cerca de Mostores, villa que ella conoce muy bien, porque allí viven dos hermanas, amigas suyas, llamadas la Beatriz y la Fabiana. Vivían las dos hermanas en un bodegón ruinoso, próximo a una cuadra, tan faltas de recursos las pobres, que ya se habrían ido a Madrid a buscarse la vida, cosa no difícil aún para Beatriz, joven y de buena estampa, si no tuvieran a la niña muy malita, con un tabardillo perjuicioso que seguramente antes de veinticuatro horas la mandaría para el cielo. Andara le pide al padre Nazarín que vaya a ver a la niña y que la cure. Nazarín le dice que él no es médico, pero que irá solamente por dar a esas pobres mujeres un consuelo de palabras piadosas. Y Andara le pide que haga un milagro. Nazarín le grita que no blasfeme y la llama ignorante y mala cristiana. Le dice que él es el último de los siervos de Dios y hasta llega a levantar el palo con ademán de pegarle, hecho muy raro en él y que sólo ocurre en extraordinarios casos. Pero Andara no se da por vencida, atribuyendo a modestia las palabras de su protector. No tardan ni cinco minutos en llegar a un bodegón mísero donde están las dos mujeres arrebujadas en sus mantones, con los ojos enrojecidos por el llanto. Beatriz es muy guapa. En el fondo de la estancia han tendido una cuerda de la que pende una cortina y detrás está la cama de la niña enferma. La niña está muy grave. Nazarín se sienta junto al lecho de la criatura. Señoras mías, yo soy un triste pecador como vosotras. Yo no soy perfecto, ni a cien mil leguas de la perfección estoy. Y si me ven en este humilde traje es por gusto de la pobreza, porque creo servir a Dios de este modo y todo ello sin jactancia, sin creer que por andar descalzo valgo más que los que llevan medias y botas, ni figurarme que por ser pobre, pobrísimo, soy mejor que los que atesoran riqueza. Yo no sé curar, yo no sé hacer milagros, ni jamás me ha pasado por la cabeza la idea de que por mediación mía los haga el Señor, único que sabe alterar cuando le plazca las leyes que ha dado a la naturaleza. Les dice que lo único que puede hacer es rezar, ofrecer a Dios su salud y su vida a cambio de que devuelva la vida a la niña. Pero lo dice con tan ardoroso entusiasmo y convicción tan honda que las mujeres prorumpen en gritos acometidas súbitamente de una exaltación insana. Y allí reza mucho rato y cuando se va les dice a las mujeres que no se olviden de darle la medicina que les ha recitado el médico. Luego se va a la iglesia y después al solar donde Nazarín reza a largo rato y luego se duerme como un bendito hasta el amanecer. Cuando le despierta Andara y su amiga para darle las albricias, la niña está mejor, ha pasado la noche más tranquila y desde el alba tiene un despejo y un brillar de ojos que son señales de mejoría. La Fabiana está loca de contento. Nazarín se despide de todos y se va para dar cumplimiento a su peregrina y santa idea. Y Andara le sigue, claro, y por el camino le dice que la Beatriz ha dicho que si sana del todo la niña hará lo mismo, seguirle. Nazarín dice que no quiere que nadie le siga, que va mejor solo. La generosidad de Nazarín provocará el incendio de la pensión de la chanfaina. Andara, que se ha escondido en su casa huyendo de la justicia, recurrirá al fuego para borrar los indicios de su presencia y no comprometer al sacerdote. Su gesto privará a Nazarín de su precario hogar y pondrá en entredicho la limpieza de su magisterio. Esa desgracia determinará la adopción de una vida errante que recuerda una vez más las andanzas del hijo del hombre. Descalzo y vestido con harapos, se retirará a las afueras de Madrid. Al alejarse de la ciudad, le invadirá la sensación de haber emprendido el camino hacia ese reino espiritual que tanto anhela. La ciudad de Dios comienza allí donde acaba la ciudad de los hombres. Esa es su meta y no se desviará de ella, aunque proseguir en esa dirección le convierta en víctima de la injusticia y la maldad de sus semejantes. Hayan albergue al final del día, después de procurarse cena con los pocos cuartos que les produce la postulación de aquel día. Y al amanecer, Andara le dice que van hacia Polvoranca, su pueblo, y que ella no quiere ir allí. Anduvieron todo aquel día sin más ocurrencia digna de mencionarse que la deserción del perro que acompañaba a Nazarín desde Carabanchel. Bien porque el animal tuviese también parentela honrada en Polvoranca, bien porque no gustase de salir de su terreno, que era la zona de Madrid, en un corto radio, ello es que al caer de la tarde se despidió como un criado descontento, tomando soleta para la villa y corte en busca del mejor acomodo. Después de hacer noche en Camporraso, al pie de un fresno, los caminantes avistaron nuevamente a Móstoles, a donde Andara guiaba sin que don Nazario se enterase del rumbo. Andara se acerca a preguntar cómo está la niña y dos horas después la ve volver Nazarín, y no sola, sino acompañada de la milagro, y Beatriz, que entonces es que él es bueno y que el señor le concede todo lo que le pide. Beatriz va descalza, con falda negra, pañuelo corto cruzado en el busto, un morral a la espalda y en la cabeza otro pañuelo liado en redondo. Dice que se va con ellos, y Nazarín se niega. Andara dice que le necesitan para mejorar y que si las deja atrás no sabe qué va a ser de ellas. Y al fin Nazarín acepta, con la condición de que prometan ser buenas y obedecerle en todo. Emprenden los tres penitentes su marcha. Poco después descarga una tormenta que les deja calados y se refugian en las ruinas de una antigua cabaña. Nazarín les da la primera conferencia sobre la doctrina, que las pobres ignoran o han olvidado. Al día siguiente, después de orar los tres de rodillas, emprendieron la marcha con buena fortuna. Las dos mujeres, que se adelantaban a pedir en las aldeas o caseríos por donde pasaban, recogieron bastantes ochavos, hortalizas, zoquetes de pan y otras especies. Pensaba Nazarín que iban demasiado bien aquellas penitencias para ser tales penitencias, pues desde que salió de Madrid llovían sobre él las bienandanzas. Como no se afeita, tiene ya la barba bastante crecida, negra y canosa, terminada airosamente en punta. Y con el sol y el aire campesino, su tez va tomando un color bronceado, caliente, hermoso. La fisonomía clerical se ha desvanecido por completo y el tipo arábigo ahora resalta. Cruzan el río Guadarrama y a media tarde divisan unas casonas grandes y blancas, rodeadas de verde. Las mujeres le dicen que es la finca de la Coreja, que están cerca de Sevilla la Nueva y que el dueño es rico, noble, no muy viejo y el hombre de peor genio que hay en toda Castilla la Nueva. A Nazarín esa información le mueve más a seguir para allá que a retroceder. Pero en cuanto se acercan salen a por ellos dos perrazos y los espantan a mordiscos. A Nazarín le muerden en una pierna, a Beatriz en una mano y a Andara le hacen trizas la falda. Y encima el guarda les amenaza. Pero Nazarín, que al parecer no se asusta de cosa alguna, lo que quiere es volver. Por lo mismo que el señor de la Coreja goza de fama de corazón duro les dijo, por lo mismo que es cruel con los inferiores, sañudo con los débiles, yo quiero llamar a su puerta y hablar con él. De este modo veré por mí mismo si es justa o no la opinión, la cual a veces, señoras mías, hierra grandemente. Y si en efecto es malo el señor, ¿cómo dices que se llama? Don Pedro de Belmonte. Pues si es un dragón ese don Pedro, yo quiero pedirle una limosna, por amor de Dios, a ver si el dragón ablanda y melada. Y si no, peor para él y para su alma. Y allá va Nazarín. Cerca del edificio ve que van hacia él dos hombres y oye ladrar de perros, pero avanza con paso firme. El mismísimo don Pedro de Belmonte le avisa que ese es un camino privado, pero Nazarín, con voz segura y humilde, le dice que viene a pedirle una caridad por amor de Dios. A las primeras palabras que le oye, Nazarín observa la fiereza de su genio y la gallardía despótica de sus ademanes. Pero después de echarle a cajas destempladas y cuando ya el penitente con humilde acento, gorra en mano, se despeja, don Pedro le mira fijamente y le pide que se acerque. Nazarín piensa que le va a destripar de un culatazo, pero el señor de Belmonte le pregunta si es moro, a lo que Nazarín le contesta que él es cristiano. Pero don Pedro insiste en que es de oriente, que él ha sido diplomático y cónsul, primero en Beirut y después en Jerusalén, que pasó quince años allí y que sabe lo que se dice. Creyó Nazarín prudente no contradecirle y se dejó llevar hasta ver en qué paraba todo aquello. Entraron en un largo patio donde oyó ladrar a los perros del día anterior, les conocía por el metal de su hoz. Luego atravesaron una segunda portalada para pasar a otro corralón más grande que el primero, donde algunos carneros y dos vacas holandesas pastaban la abundante hierba que allí crecía. Tras aquel patio, otro más chico, con una noria en el centro. Tan extraña serie de recintos murados parecieronle a Nazarín fortaleza o ciudadela. Nazarín, que siempre dice la verdad, le cuenta que hablan muy mal de él en el pueblo y don Pedro lo demuestra tratando fatal a los criados. Nazarín le reprende y le dice que los sirvientes son personas, no animales, y pide permiso para marcharse, pero don Pedro no sólo no se enfurece, sino que le oye con atención y hasta con respeto. De repente se da una palmana en la frente y sale corriendo para consultar unos periódicos. Luego le lleva a una mesa donde no falta de nada, pero Nazarín dice que él sólo come lo preciso para saciar su hambre. Entonces don Pedro empieza a hablarle de problemas de orden social y religioso, como si le interesara mucho su opinión. Y Nazarín contesta con su peculiar opinión a todo lo que le pregunta. Y don Pedro hasta le pregunta su opinión sobre los políticos. De la política no esperemos ya nada bueno, pues dio de sí todo lo que tenía que dar. Bastante nos ha mareado a todos, tirios y troyanos con sus querellas públicas y domésticas. Métanse en su casa los políticos, que nadan de traer provechoso a la humanidad. Basta de discursos vanos, de fórmulas ridículas y del funestísimo encumbramiento de las nulidades a medianías y de las medianías a notabilidades y de las notabilidades a grandes hombres. Y después de la comida ofrece a Nazarín una cama para hacer la siesta. Le pone la mano en el hombro y le dice que ha sabido desde el principio que él es el reverendísimo obispo armenio que hace dos años recorre la Europa en Santa Peregrinación, patriarca de la iglesia armenia. Y Nazarín lo niega, pero no hay nada que hacer. Don Pedro está convencido. Y por mucho que Nazarín le dice quién es, don Pedro lo niega. Nazarín termina despidiéndose y don Pedro no deja de darle las gracias por el honor que le ha proporcionado con su visita. Cuando Nazarín recoge su morral lo ha llenado de comida. El morral, atestado de paquetes de comestibles, pesaba bastante. Por lo cual, y por la rapidez de la marcha, llegó muy sofocado a la olmeda donde Ándara y Beatriz habían quedado esperándole. Impacientes y sobresaltadas por su tardanza, en cuanto le divisaron las dos mujeres, salieron gozosas a su encuentro, pues creyeron no volver a verle o que saldría de la coreja con la cabeza rota. Grande fue su asombro y alegría al verle sano y alegre. Por las primeras palabras que el beato les dijo, comprendieron que tenía mucho que contar. Y el volumen y peso del saco les despertó la curiosidad en demasía. En el morral hay un pastelón como la rueda de un carro. Empanadas, chorizo, embutidos. Y las mujeres lo quieren catar de inmediato, pero Nazarín dice que eso es para los pobres. Y Andara pregunta quién es más pobre que ellos. A lo que Nazarín contesta que ellos son ricos porque tienen el caudal inmenso y las inagotables provisiones de la conformidad cristiana. Reparten, de hecho, la comida en las casas más pobres de Sevilla la Nueva, donde hay varios casos de viruela. Pero, les dicen, donde hay una epidemia horrorosa es en Villamantilla, a dos leguas más allá. Así que, hacia allá se encaminan los tres con las protestas de las mujeres. No comprendo vuestra repugnancia, hijas mías, les dijo. Pues ya debisteis calcular que no veníamos acá a darnos vida de regalo y ociosidad sin peligro. Es todo lo contrario. Vamos tras el dolor para aplicarle consuelo. Y cuando se anda entre dolores, algo se ha de pegar. No corremos en busca de placeres y regocijos, sino en busca de miserias y lástimas. El Señor nos ha deparado una epidemia, en cuyo seno pestífero hemos de zambullirnos, como nadadores intrépidos que se lanzan a las olas para salvar a infelices náufragos. Si perecemos, Dios nos dará nuestro merecido. Si no, algún desdichado sacaremos a la orilla. La exhortación basta para convencer a las dos mujeres. Sobre todo a Beatriz, que más fácilmente que la otra se deja inflamar del entusiasmo del noble asceta. Al caer la tarde se sientan en lo alto de un cerro, desde donde se ven dos aldeas, una por Levante, otra por Poniente, y entre una y otra campiñas bien labradas y manchas de verde arboleda. La vista es hermosa, y más aún a tal hora. Los tres peregrinos permanecen un rato mudos ante aquella belleza. Dos cosas hay en este bajo mundo por donde nos pueda ser comprensible lo infinito. El amor y la muerte. Amad a Dios y al prójimo. Acariciad en vuestras almas el sentimiento del tránsito a la otra vida, y lo infinito nos parecerá tan oscuro. Pero estas son enseñanzas muy hondas para vuestros pobres entendimientos. Y antes sabéis de aprender cosas más comprensibles. Admirad la obra de Dios y decidme si ante el que ha hecho esa maravilla no es bien que nos humillemos para ofrecerle todos nuestros actos, todas nuestras ideas. Piden hospitalidad en una venta, y cuando les oyen decir que van a Villamantilla les tienen por locos. En un corral arman su alcoba y con unas migas cenan a lo pastoril. Con Nazarín, Galdós aborda la figura de Cristo en un contexto histórico dominado por el materialismo. Nazarín prodiga amor, pero no servirá para calmar la sed de Ándara o Beatriz, que siguen sus pasos sin comprender su actitud. El paralelismo entre la vida de Cristo y el infortunio de Nazarín no excluye cierta semejanza con la figura de Don Quijote. La elección del pueblo manchego de Miguel Turra como cuna del sacerdote no parece un efecto del azar. Es una locura sustituir la realidad por las fantasías de los libros de caballería, pero no es menos temerario imitar a Cristo. El origen modesto de Nazario, Zajarín, coincide con el de Jesús de Nazaret. La desnudez de su aposento en una casa de vecinos, donde conviven ampones, gitanos y tarascas, no elude ese trasfondo onírico que suele acompañar a los místicos. Llegan a Villamantilla a las nueve de la mañana. Las dos o tres personas que hayan en el trayecto hasta la plaza les miran recelosas y frente a la iglesia les recibe el alcalde que les cuenta lo que hay. Mucha muerte y muchos muertos sin enterrar. Nazarín le dice que ellos vienen a llevar socorro y pide al alcalde que le diga cuáles son los enfermos más desamparados para asistirlos, pero el alcalde dice que lo más urgente es ocuparse de nueve muertos que quedan sin enterrar. No se hizo rogar el alcalde para satisfacer los cristianos deseos de Nazarín y comparsa y pronto entraron los tres en funciones. Pero las dos mujeres, en presencia de aquellos cuadros de horror, podredumbre y miseria, más espantables de lo que en su pueril entusiasmo ascético imaginaban, flaquearon como niños llevados a un feroz combate y que ven correr la sangre por primera vez. Y al fin van entrando en fuego y a la tarde ya son otras. Ya puede la fe triunfar del asco y la caridad del terror. Y concluidos los entierros, el heroico Nazarín, sin tomar más alimento que un poco de pan y agua de lo que le brinda el alcalde, vuelve a las pestilentes casas de los enfermos, a cuidarles, a decirles palabras de consuelo, a limpiarles y a darles de beber. El nuevo día lleva el ánimo de las dos mujeres un mayor dominio de la situación y más confianza en sus propias fuerzas. Ya no les causan tanto horror las caras monstruosas, ya no temen al contagio ni sienten tan viva en sus nervios y estómago la protesta contra la podredumbre. Antes de mediodía suenan las campanas de la iglesia en señal de regocijo público y es que llega el socorro enviado desde Madrid por la dirección de beneficencia y sanidad, momento en que Nazarín decide partir para Villamanta, que está peor aún, y allí no ha llegado ayuda alguna. Se refrescan en un arroyo y continúan su camino, sin provisiones ni dinero para adquirirlas. Por fin, en un campo donde trabajaban hombres y mujeres, dando una vuelta a la tierra con el arado, hallaron su remedio, consistente en algunos pedazos de pan, puñados de garbanzos, almortas y algarroba, y además dos piezas de a dos céntimos, con lo cual se creyeron poseedores de una gran riqueza. Acamparon al aire libre porque Beatriz decía que necesitaban ventilarse bien antes de entrar en otro pueblo infestado. Al romper el día entran en Villamanta y en los siguientes seis días trabajan sin descanso. Beatriz llega a sentir en sí una segunda naturaleza, nutrida de la indiferencia de todo peligro y de un valor sereno y sin jactancia. Andara, una actividad y diligencia que dan al traste con sus hábitos de pereza. Y Nazarín es el héroe cristiano. Su resistencia física iguala, por arte milagroso, a sus increíbles brillos espirituales. Salen de Villamanta por la misma razón que han salido de Villamantilla, o sea, la llegada del socorro del gobierno, y se encaminan a un pueblo que no saben si es Mentrida o aldea del Fresno. Cerca de él ven las ruinas de un castillo y deciden instalarse ahí unos días y hacer vida de recogimiento y descanso, pues Nazarín es el primero que necesita reposo. Al tercer día, Andara va al río a lavar unas piezas de ropa y cuando regresa al castillo baja Beatriz por agua. Al anochecer subía la moza por la enriscada pendiente con tal agitación en su alma y en sus piernas tan grande flojedad que hubo de quitarse el cántaro de la cabeza y sentarse en el suelo para cobrar aliento. ¿Qué le había pasado en la fuente del pueblo situada entre la espesura de una chopera próxima al río? Pues ocurrió un hecho inesperado, de absoluta insignificancia en la vida total, más para Beatriz, de una gravedad extrema, uno de esos hechos que en la vida individual equivalen a un cataclismo, diluvio, terremoto o fuego del cielo. ¿Qué era? Nada. ¿Qué había visto al pinto? El pinto fue su amor y su tormento, el burlador de su honra, el estímulo de sus esperanzas, el que había despertado en su alma en sueños de ventura y despechos ardientes. Y cuando ella ha conseguido ponerle en segundo término y ha conseguido curar el mal profundo de su alma, se le presenta para precipitarla otra vez en los abismos. Encima, el pinto la cita en un mesón la noche siguiente y le dice que si no va, sube con sus amigos al castillo y pasan a cuchillo a todos. Beatriz está muerta de miedo y le cuesta mucho decírselo a Nazarín. El cura decide no huir porque huyen los criminales, no los inocentes. La tarde siguiente, la que baja al pueblo es Ándara, que tiene un encuentro con un enano que está enamorado de ella. Aunque el jefe de la comunidad penitente conserva su ánimo sereno, resuelve que velarán los tres toda la noche. Y nada ocurre, hasta las doce. Pero a esa hora empiezan a oír voces que se acercan. En menos de un cuarto de hora, la neblina creció en intensidad y extensión, subiendo hasta envolver en su vago zendal como un tercio del cerro. Las voces se alejaban, media hora más, y la evaporación cubría la mitad de la eminencia. La cúspide quedaba libre y los que estaban en ella creíanse en un inmenso bajel flotando en un mar de algodón. Las voces se perdieron. Por la mañana, sube al castillo Ujo, el enano que se ha enamorado de Ándara, y les dice que tienen suerte porque la niebla hizo que los hombres se dieran la vuelta, pero que se comenta en el pueblo que les está buscando la guardia civil. Nazarín le responde que ellos no son delincuentes y que si la guardia civil les toma portales, pronto se desengañará, así que no se van a mover de allí. Una hora después, bajan a la margen izquierda del Perales y se encuentran con unos labradores. Nazarín les propone ayudarles por una limosna. Les dan unas perras después del trabajo y un conejo que acaban de cazar, y se van los tres tan contentos. Luego ayudan a otros hombres a limpiar una poceta y reciben una perra grande y una chica por su penoso trabajo. Cuando están de vuelta, se ven sorprendidos por dos hombres de muy mala traza, caras famélicas y amarillas que les dan el alto. Les roban todo lo que tienen, todo lo que llevan encima. Cuando se alejan encima, les tiran piedras y a Nazarín le abren una brecha, que las mujeres le curan, poniéndole unos pañuelos a modo de turbante. Andara dice que parece que ha entrado la mala. Observando al buen Nazarín taciturno y cabiloso, él que siempre las animaba con el ejemplo de su serena actitud y aún con joviales palabras, Beatriz sintió que en su alma se encendía súbitamente, como una hoguera de cariño hacia el santo que las dirigía y las guiaba. Otras veces sintiera el mismo fuego, pero nunca tan intenso como en aquella ocasión. Antes de las nueve suben fatigados hacia el castillo y arriba se tienden a la fresca. Cenan bellotas y de pronto oyen ruido de voces hacia la base del monte, en la vecindad del pueblo. Y es mucha gente. Traen teas encendidas. Vienen hombres, mujeres y chiquillos. Y delante de todos, la pareja de la Guardia Civil. A Nazarín, el alcalde le llama Moro Muza y le pega un puntapié. Andara inflamada de súbita cólera y saltando hacia él como un tigre, con el cuchillo de pelar patatas le asesta tan tremendo golpe que si el arma tuviera filo y punta lo pasara mal el hombre. La detiene la Guardia Civil y la tiene que atar. Les llevan a todos a la cárcel. Se van riendo de ellos. Beatriz y don Nazario no contestan, ni miran siquiera. Aquello parece la bullanga de carnaval. Al igual que en el relato evangélico, Nazarín es detenido en plena noche, mientras reza a cielo raso, acompañado de sus discípulas, las nazarinas. El escarnio que sufre a manos del populacho reproduce los ultrajes que padeció Jesús cuando fue entregado al poder de Poncio Pilatos para exigir su crucifixión. Galdós no ridiculiza en ningún momento la imitación de Cristo. Simplemente expone con crudeza sus consecuencias. Como advirtió San Juan de la Cruz, no es posible ser cristiano y eludir el peso de la cruz. La adaptación cinematográfica que Buñuel realizó en 1959 desdeña lo místico, apostando por el amor carnal y la revolución social. Mucho más profundo, Pérez Caldós nos ha legado una novela magistral sobre la santidad, o si se prefiere, sobre la locura de ser cristiano en un mundo ciego, cruel e inmisericorde. Tienen que esperar en la cárcel a otros vagabundos y criminales recogidos en la Villa del Prado y en Cadalso. Luego les llevarán a todos juntos a Madrid. Por la noche llegan los otros presos, un mendigo viejo acompañado de una niña y dos hombres de muy mala facha, en quienes Nazarín reconoce a los vagabundos que les robaron hace dos días. Al día siguiente se dispone la marcha y siguen andando, hasta Navalcarnero nada menos. Llegan medio muertos, ya muy entrada la noche. Y la noche, para Nazarín, es atroz. Los malhechores se enteran de que es cura y empiezan a maldecir y a decir irreverencias y blasfemias. Nazarín termina montando en cólera y se dirige a ellos de forma brillante, con todo el fuego y la severa solemnidad de la elocuencia sagrada. En la cárcel no había más claridad que la de la luna que por altas rejas entraba, iluminándole la cabeza y el busto, los cuales, en medio de aquellos pálidos resplandores, adquirían mayor belleza. La primera impresión que el tremendo anatema y el tono y la figura mística del orador produjeron en los criminales fue de un estupor terrorífico. Quedaronse mudos, atónitos. Pero la intensidad de la impresión no evitó que fuera de las más fugaces y, como el mal tenía tan profunda raíz en sus dañadas almas, pronto se rehicieron y recobraron su perversidad. Y peor, porque el más bravucón e insolente se levanta y empieza a golpear a Nazarín. Al primer golpe le tira al suelo y luego sigue golpeándole. La respuesta al ultraje es entre divina y humana, pues lo que les dice es que les perdona. Y el canalla, frente al perdón, continúa con los golpes. Todos menos uno caen sobre él y le golpean, entre risas, en la cara, en el cráneo, en el pecho, en los hombros. Y Nazarín, sin poderse mover del suelo, les dice que no solo les perdona, sino que además les ama. Hay un nuevo silencio, más lúgubre que el anterior. Y entonces, el único que no le ha golpeado se vuelve contra los demás y se pone de parte de Nazarín. Así que, por lo menos, consigue que no le vuelvan a golpear. Nazarín se pasa hablando con él toda la noche y le dice lo que tiene que hacer para salvarse. Y así llega el amanecer. En cuanto se juntaron mujeres y hombres, ya de día claro, para proseguir el triste viaje, Beatriz y su compañera corrieron a ver a Nazarín, a informarse de cómo había pasado la noche. No hay que decir la amargura, hondísima, que les causó ver en su venerable faz señales de golpes, magulladuras horrorosas en brazos y piernas, y en todo él, un triste decaimiento. Llegan a Móstoles, donde desfilan entre la gente hasta llegar a la cárcel de Móstoles, que es horrible. Desde que les meten en aquel infame tugurio, Nazarín siente un frío intensísimo y un horroroso quebrantamiento de huesos, como si se los partieran con un hacha. Se tuma en el suelo, arropándose en su capote, y a poco arde en calor insoportable. Ha cogido el tifus. Nazarín cada vez se encuentra peor. Andara se acerca a él para darle agua y hablar un rato. A Beatriz le hacen salir por la sencilla razón de que ella no está presa. Nazarín está muy confuso, no parece saber dónde está ni qué hora es. De hecho, duda si lo que ve y oye es la realidad o una proyección de los delirios de su fiebre. E irreal le parece sentirse llevado en volandas y alzado hasta el techo en plena noche y salir por él y encontrarse en la calle. Y es que el malhechor que le ha defendido ha encontrado la forma de huir. Con él está Andara, pero Nazarín se niega, no quiere huir y encima les dice que el que quiera huir nunca estará en su compañía. Por la mañana no puede seguir caminando. El malhechor bueno le lleva en brazos. Al llegar a Madrid entran por una empinada calle y la gente se detiene para verles pasar. Al extremo de la calle vio que se alzaba una cruz grandísima y si por un momento el gozo de ser clavado en ella inundó su alma, pronto volvió sobre sí diciéndose, no merezco señor, no merezco la honra excelsa de ser sacrificado en vuestra cruz. No quiero ese género de suplicio en que el cadalso es un altar y la agonía se confunde con la apoteosis. Soy el último de los siervos de Dios y quiero morir olvidado y obscuro sin que me rodeen las muchedumbres ni la fama corone mi martirio. Dicho esto, ve desaparecer la cruz y la calle y al gentío. Y pasado un tiempo se siente enteramente solo. No sabe dónde está. Es como si recobrara el conocimiento después de un profundo sopor. Por más que mira en torno suyo, no puede hacerse cargo de cuál es la parte del universo donde se encuentra. Piensa que ha muerto. Piensa también que aún vive. Un ardiente anhelo de decir misa y de ponerse en comunicación con la suprema verdad le llena todo el alma. Y entonces se ve revestido delante del altar. Un altar purísimo que no parece tocado de manos de hombres. Celebra con inmensa piedad y cuando toma en sus manos la hostia, el divino Jesús le dice hijo mío, aún vives. Estás en mi santo hospital padeciendo por mí. Tus compañeros, las dos perdidas y el ladrón que siguen tu enseñanza están en la cárcel. No puedes celebrar, no puedo estar contigo en cuerpo y sangre. Y esta misa es figuración insana de tu mente. Descansa, que bien te lo mereces. Algo has hecho por mí. No estés descontento. Yo sé que has de hacer mucho más. Y así les hemos contado Nazarín, de Benito Pérez Galdós. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial. Hemos citado varios fragmentos del artículo de Rafael Narbona publicado en el cultural Nazarín Juglar de Dios, el cristianismo de Pérez Galdós. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cadena SER. La radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.